vida a una niña, todo esto en un centro comercial, dejó de respirar en un supermercado, la mamá no supo qué hacer, desesperada la llevó hasta la zona ahí de las cajas y este hombre primero la veía y en fin, después empezó a darle respiración, respiración de boca a boca, ahí el momento en el que desesperados intentan ayudar, las cámaras de vigilancia pues captaron todo este angustioso momento, ahí la coloca y le da respiración de boca a boca, él se llama Rowan O'Neill, intentó por distintos medios reanimarla, al principio no tuvo éxito pero afortunadamente luego de colocarla ahí junto a la cajera y de darle respiración boca a boca la niña despertó, reaccionó como si nada, bueno pues afortunadamente una historia con final feliz, una angustia enorme la que vivieron todos pero logró reanimarla y los médicos solo...